Con la presencia del Ejército, Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad del Estado, se ha ido reduciendo el índice delictivo en el municipio. Así lo mencionó el alcalde Ramón Lemos Muñoz Ledo. El avance, de alguna manera, en este trabajo coordinado con las Fuerzas del Estado y con el propio Ejército y la propia Policía Federal, se ha venido reduciendo el índice delictivo. Nos falta todavía, nos falta mucho por avanzar. Estamos trabajando arduamente, buscamos cómo mejorar. Vemos el mapa delictivo, revisamos el mapa delictivo, revisamos los hechos que más significan en una semana y las áreas donde esto se da y avanzamos un poquito en prever lo que sucedería la siguiente semana. Durante la temporada de vacaciones, incrementó el robo a casa habitación. Si brindar cifras, el alcalde así lo explicó. La semana pasada se incrementó un poquito, digamos, la correspondiente semana santa y principios de la pasada, que es más o menos el reporte de miércoles a jueves, cierras y es el que nos reporta el lunes. El lunes, básicamente, se incrementó un poquito el robo a casa habitación. Aunque se incrementa la vigilancia en las colonias, sin embargo, bueno, pues, sin ser exagerado, sí hubo un poco, un incremento. ¿Fue por la temporada vacaciones? Lamentablemente, sí. Pero estas cosas, o sea, siempre tratamos de preverlo, sabemos que en esta época en que están las casas vacías, se da esta posibilidad, entonces se incrementa la vigilancia en los rondines, sin embargo, bueno, pues, se dio. Con información e imágenes de Karen Delgado para Vía Noticias, Amairán y Palacios.